...matrícula nacional 62.530, director médico de AHF, sobre la situación que se da en los testeos de VIH que fueron positivos de sífilis. Doctor Eduardo Germán desde La Rioja los saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes Germán, ¿cómo está? Muy bien, nosotros aquí preocupados frente a lo que se conoce en torno a estos resultados, que el 15% de los nuevos testeos de VIH fueron positivos de sífilis. Exacto, en los controles que hacemos nosotros ahora se utiliza un reactivo que hace el control de las dos enfermedades, es un test rápido muy seguro en cuanto a los resultados y nos llamó mucho la atención la alta prevalencia de sífilis que hay. Y es más, eso digamos como cuadro agudo, como cuadro más crónico, encontramos que más de la mitad de los pacientes a los que le encontrábamos HIV, un 40% había tenido también sífilis. Sí, ¿y en qué grupo etario se da? Le comento algo, acá se lanza la campaña de la vacunación contra el dengue y va apuntado a jóvenes, y me marcaban que tienen que presentar algunos análisis de más, y en el base de esos análisis aparecían muchos casos de VIH. Entonces, por eso la pregunta, ¿a dónde está apuntado el tema de qué franja etaria del sífilis? Mirá, la sífilis fundamentalmente, por los estudios que tenemos ahora, se ve entre los 15 y los 45 años. Al principio, entre los 15, en las edades más jóvenes predominan las mujeres, y en las edades mayores empieza a predominar en los hombres. Pero para que tengas una idea, mirá, tengo los datos de tu provincia que por ahí... Ah, perfecto, excelente, excelente, porque esto lo nos trae para que todos prestemos atención y fundamentalmente hagamos una campaña de prevención, ¿no? En La Rioja, que está mejor que la mayoría de las provincias nuestras, ¿no? Sí. Te lo digo, hubo en el 2022, que es el año que tenemos como más reactivo, mil y pico de casos. Sí. De sífilis. Es un número para prestar atención, ¿no? Sí, sí, porque uno tiene que pensar que estas enfermedades tienen un alto índice de subregistro. O sea, como es una enfermedad que prácticamente se cura sola, que en el caso de que las lesiones sean vaginales o sean rectales, rectales, pueden pasar desapercibidas, la primera infección, que es la que nos alerta en general, uno sospecha que vemos siempre la punta del iceberg. ¿Hay como una especie de relajamiento, usted entiende, doctor? Y en la medida en que hay menos, digamos que ha habido menos temor por las enfermedades que ahora tienen muy buen tratamiento, como el HIV, la ciclo social, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual tienen un buen tratamiento ahora, la gente se ha descuidado mucho y ha caído mucho el uso del profiláctico, que sigue siendo, sin duda, el medio más seguro. Sí. O sea, digamos que uno mirando esto, yo no entiendo nada, yo le hago las preguntas al aire, digamos, tendríamos que volver a vijas prácticas, fundamentalmente con campañas de prevención, hacer llamados de atención de lo que está pasando, especialmente los congresistas. Claro, lo que más ha faltado es eso, son el hecho de tener campañas permanentes de prevención, que prácticamente habíamos tenido una baja en las campañas previo a la pandemia y después de la pandemia, como que la pandemia nos tapó todo e incluso después de la pandemia, creo que hasta por esa necesidad del aislamiento hubo mucho más actividad en la gente, más necesidad de juntarse, más necesidad, y ahí vemos la, digamos, la repercusión que tuvo el, digamos, el alto índice de enfermedades de transmisión sexual, no solo la sífilis, la gonorrea, la suretritis, son todas enfermedades que mostraron un incremento importante. También, digamos, también tuvimos la emergencia de, ustedes en La Rioja me parece que no hubo, pero acá en Cava tuvimos bastante incidencia de viruela de mono, una enfermedad rara que no existía. Sí, mire, estoy pensando, debe hacer, pero por lo menos un montón que no nombraba la palabra sífilis, pero un montón, estando frente al micrófono. Es cierto porque, digamos, todos estos reportes, que es un problema internacional, no es un problema exclusivo de Argentina, este recrudecimiento tan alto de la sífilis no, ha pasado muy desapercibido por ser una enfermedad que tiene tratamiento, que en las formas más severas se ven en la gente, digamos, que no tiene tanto control médico, porque en general los demás, los que tienen control médico, acceden al tratamiento con más facilidad, y es una enfermedad curable. O sea, con dos o tres inyecciones la sífilis se cura. El problema es que si uno no tiene el diagnóstico, puede tener lesiones que después dejen secuelas, aunque se cure la enfermedad. Y si tiene alguna... Y si tiene otra enfermedad, ¿se puede complicar o no? Sí, sí, el problema es que si uno no la trata, la enfermedad evoluciona lentamente, pero después de cinco años pueden aparecer formas que no tienen tratamiento, desde una enfermedad aórtica, desde un cuadro de encefalitis, o sea, hay manifestaciones que no son las más frecuentes, pero que se ven que en los casos cuando aparecen dejan secuelas, o sea, el paciente no es como en los primeros estadios, o cuando se descubre por un análisis que con la inyección el paciente queda perfectamente como si no hubiese tenido nada. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo brindado para la provincia de La Rioja. Nos parecía muy importante traer este tema, que reitero, por allí no le hemos prestado la atención y por eso le hemos molestado a usted para que lo pongamos en la agenda, por lo menos con nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor. No, de nada, hasta luego, perdón. Hasta luego. Gracias. El doctor Juan Carlos Zinero, matrícula 62.530, hablando del tema de sífilis VIH, que también hace bastante tiempo no nombraba esto, y recuerdo de algo que he comentado, hablando con un médico de casualidad, porque es amigo de un amigo, me comentaba el tema de la presencia de distintas enfermedades, pero fundamentalmente de lo que nosotros hemos denominado en algún momento como el SIDA en los jóvenes, acá, en la ciudad capital, no estoy hablando de Hong Kong, sino en la ciudad capital, y que es un tema preocupante. Bueno, lindo tema para seguir profundizando de cuestiones que nos suceden en nuestra vida, porque esto no es ni política ni es el dólar, sino hay cosas que pasan fundamentalmente con nuestros jóvenes. Bueno, ya...